Música David, ¿cómo están en el Zoom? ¿Cuándo me ha pasado el informe de que dices sí? ¿Estás inviando los informes que le están mandando? Ya tengo los informes, pero no se los envié aún porque los estaba cerrando. Pero ya están. Ok, ok. Música Han lanzado una cacería, supuestamente les han informado que hay gente extranjera que está interfiriendo en los asuntos políticos. Pris les ha logrado conseguir lugares seguros para la gente de nosotros. El equipo ya les llegó, según me dicen, y están trabajando en grupo. Un grupo ya está trabajando en la calle con la gente para desorientar el voto. Ok, les dijiste que haría cómo trabajamos en las campañas aquí. Todo que tengan cuidado. Recuerda que ellos ya ofrecieron también su apoyo, si ganan, y eso sí nos conviene. No sé cómo están trabajando los otros grupos que se mandaban de aquí. Pero espero que no se choquen o tengan conflictos, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo nos organizamos para que se identifiquen entre ellos. Gracias. 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 Gracias.